Hola, buenos días. Esta mañana toca poner a punto la ondita. Tenemos que ponerla en marcha, que hace ya mucho tiempo que no le echamos un rato y la última vez que la probé no me gustaba como iba. Ahora quitamos el carburador y le vamos a subir unos puntos al chicle de alta. El día 22 tenemos un evento de clásica. Qué bodo más preciosa que una ondita. Esta moto la llevo con Castrol A747 que hace muchísimo tiempo. La verdad es que siempre le he hecho el mismo aceite. No va mal. Más vale que hay humo, que no rompa. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!